El lunes 13 de noviembre en la sala del Consejo Superior se realizó la presentación del libro Clases Medias Argentinas, modelo para armar. El evento contó con la participación del rector Ernesto Villanueva y de los compiladores del libro, Mónica Arredondo y Atilio Borón. Lo que hemos tratado de hacer en el libro, conjuntamente con la profesora Mónica Arredondo, acá justamente de la Jauretche, es hacer una exploración del comportamiento de las capas medias argentinas y sobre todo del comportamiento de los sectores populares promovidos, incluidos, incorporados al consumo, al acceso de ciertos servicios y bienes como por ejemplo la universidad, en los últimos procesos electorales acá en la Argentina. Y vimos con mucha preocupación de que sectores que fueron altamente beneficiados por las políticas seguidas en estos últimos años por el kirchnerismo, de alguna manera le dieron la espalda a la alternativa propuesta y se dividió el voto y una parte de ese voto popular fue a votar a candidaturas que eran incompatibles con un proyecto emancipatorio y de integración nacional, ¿no? Eso es un poco lo que hemos estado viendo en el libro. Hice todo el análisis de los sujetos dentro del neoliberalismo y concretamente en nuestro país las reacciones de la clase media en relación al ideal de yo y a sus ideales puestos en un gobierno y cómo se maneja este gobierno con el discurso para llegar a determinada clase social y qué es lo que genera ese discurso que en primera instancia genera odio y en segunda instancia que es también mucho más complejo al generar odio rompe el lazo social y rompe comunidad y colectivo y todo se resume a lo individual. Por eso las campañas políticas de nuestro gobierno siempre son de individuo a individuo, familia a familia, timbre a timbre, no hay convocatorias a grandes manifestaciones, es totalmente contrario a eso. Así que bueno, y la otra cosa que también desplegué es el tema del Estado y la relación de inclusión o exclusión de determinada clase social a la clase media como integrada al Estado o deudora si se quiere del Estado porque algunos siguen la universidad pública, entonces somos todos deudores de ese Estado que nos amparó y que nos dio educación, pero no se tiene ese concepto en la clase media de que el Estado es necesario en la convivencia.